Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y yo estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios tu presencia vive en mí.